Hola, ¿cómo están? Soy Marífer Centeno y esto es para el portal de Joaquín López de Origa. Hoy vamos a hablar de Arturo Saldívar. Es una firma muy rápida, tiene una gran agilidad mental. Es una persona que piensa rápido, que actúa rápido, que termina lo que empieza, que es práctico, que no actúa con las emociones, sino que actúa desde un punto de vista siempre racional. Todo lo que hace trata de argumentar y fundamental. Y cuando hablo de práctico, hablo de que no se engancha. Hablo de que toma decisiones de acuerdo a su eficacia y a la utilidad que puedan resultar estas decisiones, más que un aspecto emocional. Es una persona que todo el tiempo se quiere mover, que todo el tiempo quiere hacer cosas. Es sumamente respetuoso, no le gusta sentirse vulnerable, no le gusta que se sepa ni qué siente ni qué está pensando. Así que es tremendamente enigmático, es contundente, es preciso, tiene sentido al humor, es cauteloso, mide perfectamente bien el panorama y para tomar una decisión no se avienta si no sabe que tiene todos los argumentos y todas las maneras de probar lo que está diciendo. Yo soy Marífer Centeno y esto es para Joaquín López Obriga.